Hola buenas, estamos aquí en la parte 4 de Hércules y vamos al cañón de la Hidra Vamos a cargarnos la Hidra, le vamos a dar bandanga de la buena Ahí está la Hidra, oh que bonita No eres fea ni nada Hidra, eres más fea Toma, corta la cabeza Vamos a cortar todas las cabezas que tiene Mira, me tira moneditas, que me has metido Tírame algo, tírame algo Me ha tirado una piedra a la cabeza Venga Que coño, mira un muñeco Un muñeco Joder, que no le doy, pero que, what the fuck Tampoco le doy Verga, verga, verga Que no te doy, como Ponte ahí Pero que coño Joder No le doy tío, estoy manquísimo Venga, venga Sin palabras tío, sin palabras Por fin, toma, te he dado Toma Venga, saca más cabeza Te vaya a morir toda Mierda Si lo veo, ¿verdad? Fuck, fuck, fuck Venga, venga Ponte, ponte, ponte Joder, tío Que no le doy a la puta Hydra Fuck, fuck, fuck Fuck you Fuck you Fuck you Joder, que también me mata la Hydra Que también me mata la Hydra El manco este El Cozumo El Cozumo nos mantiene Venga Joder Venga ya, tío Venga ya, Hydra Venga ya Sin, uff Voy a la cabeza menos Venga, venga, venga Mierda, verga, verga Verga Ponte, ponte, ponte Ponte, ponte, ponte Ponte, ponte, ponte Venga, venga, venga Otra cabeza menos Amiga, que te quedas sin cabeza, eh Que ya te quedan pocas cabezas Venga Otra menos Venga, venga Otra cabeza menos Una urna Las urnas siguen para guardar, eh Si consigues cuatro o tres eras No me acuerdo Podrías guardar la partida Pero el juego lo pasé una hora Así que guardar No hace falta Venga, 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 venga Venga, aponte ahí El costumo Yeah Venga, venga, venga Ponte Joder ¿Qué Hydra más Sponger? ¿Qué tipo Sponger la Hydra? Vale, ya se lo que una cabeza Una cabeza Una cabecita ya Y a la Hydra Eso no es como el Kind of Hell Que te dice el Filanfete Súbete al lomo de la Hydra Súbete al lomo de la Hydra Aquí son masosos, eh El Filanfete ni me dicen al, tío Venga, hombre Por lo que mola en el Kind of Hell Súbete al lomo de la Hydra Aquí es corta de la cabeza la Hydra, ¿no? Venga, aponte ahí Yeah Bye, bye Gracias y Bueno, toma piedra buena Ahí te quedas encerrada Para celebrarlo A ver qué saca A ver Mi zumo Mi ercozumo Mi ercozumo Vitamina pura Venga, ahora hay un vídeo, creo Vamos al reencuentro de monedas Y... Tendremos un vídeo Soy un máquina Soy un máquina Ole 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 Ni me cojo como un rey Es que soy el puto amo Lo hiciste, chico Lo hiciste Has ganado con un... Es que soy un máquina Filonfete Soy un máquina ¡Guau! Mira que ansioso Cómo se fuma el puro Ansiedad pura Guarrilla Venga, aquí estamos En la guarida de Medusa A ver cómo sale la foca esta Prepárate, foca Que te vas a enterar Bueno, en esta parte Lo que tenemos que hacer Es ponernos las columnas Que Medusa da rompa, ¿no? Y cuando se rompe la columna Se saldrá un escudo Que el cual Cuando me tire ya el rayo De piedra Pues se refleja Y se convierte ya en piedra Es sencillo, en verdad Venga, a ver Las piedras Que no me dan las piedras No me dan las piedras No me dan las piedras Que no me dan Que no me dan Que no me dan Vale, me quedo ahí Venga, tira el rayo Esqueletos Ya que sí Venga ¿Lo ves? Se ha reflejado ya en el escudo Y se ha quitado vida Tenemos que hacer lo mismo En todas las columnas A ver que venga Convértete en piedra ¡Convértete! Otra más El jefe este es tonto En verdad Se mata el mismo Venga, esqueleto Vete al medievil Que no me dan las piedras Las piedras Putas piedras De fucking piedras De fucking piedras Venga, ya, venga Venga, venga Que no me da Venga Eh, 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 eh Venga, refleja aquí Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Dale al esqueleto El puto esqueleto De los cojones Esqueleto Que soy unos paquetes Estás acabada Verga, me ha dado Venga, venga Estás buscando tu propia muerte ¿Eh, Medusa? ¿Medusa? ¿Medusa? ¿Medusa, tú no picas o qué? ¿Medusa? Medusa ¡Ay, Medusita, Medusita! Qué poco bajadura, eh Venga Tiramos otro rayón De los tuyos Escudito bueno Toma el escudito bueno ¿Ve? ¿Me ha dado otra vez? Es que eres mazoka Me sucede Eres muy mazoka, tía Te matas tú misma ¿Ve? 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 Y ya creo que solo le queda una Medusa Medusita Medusita Estaba a comer ti en piedra Sogorda Foca Foca de mierda Aquela era una foca Este es el estilo de Peter Languila Mira, fíjate El estilo de Peter Languila Eh, 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 eh Muñeco Venga Comérdate Venga, foca Foca Ballena Ballena Ah, se ha convertido en piedra Tonta Alguna tonta Alguna gorda tonta Tonta ¿Qué eres tonta? Medusa El Cozumo Me ha hincha de El Cozumo Mmm, El Cozumo Que bueno Y bueno, ya Ya terminó esta parte Ahora viene un vídeo Ahora viene un vídeo Os lo miráis Pero yo voy a despedirme ya Si os ha gustado Dale like Chicofavoritos Y si queréis mucho más Trato, tú renuncias a tu fuerza Durante unas 24 horas Las siguientes 24 horas Y Meg será libre como un pájaro Y estará a salvo Un baile Un beso Un mimo Y volvemos a casa felices ¿Qué dices? ¡Vamos! De acuerdo Sí Trato, señal ¡Vamos! Hermanos Titales Miráos en vuestra repugnante prisión ¿Quién nos encerró allí dentro? ¡Cero! Y ahora cuando os libere ¿Cuál será la primera cosa que vais a hacer? ¡Esto es horrible! ¡Correcto! ¡Hércules nos salvará! ¡Hércules! ¡Vamos! ¡A la cara! ¿Qué estás haciendo? Sin tu fuerza te matará Hay cosas peores